¡Vamos! Un alto en el camino quise hacer Un instante en mi vida detener Una duda en la noche esclarecer Para poder seguir El beso que yo di aquella vez Mano que yo no pude extender Todo eso y mucho más quisiera devolver Para poder seguir Para poder seguir será importante Poner a paz y salvo mi conciencia El bien por encima de todo como esencia Para poder seguir Para poder seguir y que me atiendan Seré yo luz como par o referencia Mejoraré la letra para que me entiendan Para poder seguir habrán razones Seré esclavo de todas mis convicciones Repartiré mi pan en iguales proporciones Para poder seguir habrá un motivo Que no tenga que ver nada con el olvido Sin un pasado no diría que viví todo ¡Vamos! 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 Así me toca arrancar de cero Seré un hombre más pero sincero Seré como el acero Seré, seré Como aquel ya que me da todo Porque se siempre entera Así me toca arrancar de cero Seré un hombre más pero sincero Esta es mi poesía Sigo siendo fiel a mi filosofía Así me toca arrancar de cero Seré un hombre más pero sincero Un libro abierto Soy un libro abierto Mi corazón más pero sincero Así me toca arrancar de cero Así me toca arrancar de cero Así me toca arrancar de cero Seré un hombre más pero sincero Seré, seré Seré, seré Como seré Eso es lo que yo daré Mejoraré la letra para que me entiendan Mejoraré la letra para que me entiendan Digo que mejoraré Sébastien de la letra para que me entiendan Digo que mejor sé